. Otra vez, bajo, otra vez. Que no salió, no salió. No, no, lléganme 2 a la pelota. ¡Fernando! No, no, no... No, ojo, eh. Ojo, eh. ¡Gol! 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 ¡Adtrás, atrás, atrás! ¡Gol! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos, bien, vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Work Go! ¡Gol! ¡Bien, go! ¡Arriba, arriba! No, 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 no. ¡Dale, dale, dale!